¿Dónde naciste, Julio? Yo nací en Tucumán, en la ciudad de Monteros, que queda 45 kilómetros al sur de la ciudad de Tucumán, de San Miguel. Nací el 6 de mayo de 1922, es decir, que tengo 77 años recumplidos, como dicen los chicos ahora. Pero yo pasé parte de mi infancia y mi adolescencia en San Juan, porque mi padre era contador del Banco de la Nación, y en esa época los empleados superiores del banco los movían cada tanto, como a los militares. Entonces mi padre estuvo en San Francisco, Córdoba, en la capital, en Monteros, en Aguilares y después en San Juan, y ahí murió. Yo debo haber ido a los 10 años a San Juan. Y volví a los 18, porque murió mi padre y como no teníamos a nadie, volvimos a Tucumán, estaba el grueso de la familia de mi madre. Entonces, pero para mí la patria de la infancia es Tucumán, porque ahí me crié, tanto es así que en San Juan, llegaban las vacaciones, yo me tomaba el tren y me iba a Monteros, volví a Monteros, volví a las raíces, a la fuente, y siempre vuelvo. ¿Tu familia soy una? De Monteros. Ya me quedan nada más de todos los grais, porque los grais son de Monteros, me quedan dos primas hermanas nada más, todos los otros grais, o están fuera o se han muerto. Tíos, primos y todo lo demás, me quedan nada más que dos primas de Monteros. ¿Y tu padre de qué ascendencia eres? Y mi padre es de una vieja ascendencia criolla, que llegaron a Tucumán en 1636, con la primera entrada de Don Diego de Rojas, que venían del Perú. Esa primera entrada que traía varios indios de carga y muy poco. Había una sola mujer, y 20 hombres eran aproximadamente. Ahí había dos ardiles, Don Miguel de Ardiles el viejo, y Don Miguel de Ardiles el mozo. Entonces, parte de la familia se fue a Córdoba, por eso es que hay muchos ardiles en Córdoba, y muchos ardiles en Tucumán. De ahí viene el famoso jugador de fútbol, Osvaldo Ardiles. ¿Y tu padre fue a Tucumán? Mi padre... ¿La familia de mi padre? No, la familia de mi padre oriunda de Tucumán, oriunda de Tucumán. La familia de mi padre era una vieja familia radical. ¿Pero radical de quién? ¿Pero radical de quién? De Leandro Alem. Mi abuelo Ángel era jefe de estación en Famaillá. Y cuando pasó Alem, después del 90, cuando se fundó la Unión Cívica Radical, se separó la Unión Cívica y se hizo la Unión Cívica Radical, mi abuelo compró todas las flores que había en el pueblo, y lo cubrió al viejo de flores. Resultado, a la semana un telegrama lo echaron de él, como ferroviario, y se fue de administrador al ingenio, a una colonia en Alabama, Alabama se llama un lugar, no voy a dejar querer, porque hay nombres rarísimos en Tucumán. Fue de administrador en Alabama y razón por la cual yo soy heredo radical como se es heredo alcohólico, porque hay los neorradicales y los heredos radicales. ¿Qué otra cosa más quieres saber? Bueno, yo me recibí en San Juan de maestro y de bachiller. Primero hice el magisterio en la escuela normal Domingo Faustino Sarmiento, que fue una de las escuelas normales que fundó Sarmiento. Cuando trajo las norteamericanas, Sarmiento, Miss Mary O'Graham fue la directora fundadora de la escuela normal de San Juan. Así que una vieja tradición sarmientina, muy linda escuela, que por suerte no fue derribada por el terremoto. Está intacta, está igual, igual, igual. Hace 10 años fuimos a la promoción de las bodas de oro y estaba exactamente igual, igual, igual. Ni siquiera una rajadura tenía, por suerte. Cuando murió mi padre, yo ya había hecho las equivalencias, había dado los exámenes para bachilleros. Y entonces volvimos a Tucumán. Y yo me escribí en la facultad de Derecho, porque mi mamá quería que fuera abogado. Toda la familia quería un título, una placa. Pero yo, mi corazón estaba en la literatura. Entonces yo me disparaba a las clases de la facultad de Letras, que teníamos un plantel estupendo de profesores. Estaba Puccarelli en filosofía, Enrique Anderson Inbert en literatura, Estaba dos franceses, Elizabeth Gugel y Roger Labrousse. Estaba Mondolfo, Rodolfo Mondolfo. Es decir, la facultad fue creada en el 39. Y el núcleo central, casi todos eran platenses. A Juan Adolfo Vázquez, a Andrés Sotero, eran de La Plata, discípulos de Alejandro Coro. Y los trasplantaron a Tucumán. Entonces éramos muy pocos. Dábamos clases en el viejo Colegio Nacional, alrededor de una mesa. Porque éramos 12. Éramos muy, muy pocos. Yo seguí, digamos, yo he sido alumno oyente de la facultad. Y llegué hasta el quinto año con algunas materias de sexto año en el año del Libertador General San Martín. Y ese año pusieron la obligatoriedad del certificado de buena conducta para rendir examen. Y yo tenía como 5 o 6 entrar a la policía por hacerle líos a Perón. Y entonces dejé de dar examen. Y después vino la resolución libertadora y me dije yo, ¿qué voy a hacer yo siendo abogado? Un desastre. Sería un mal abogado. Entonces, me quedé como periodista. Yo en el 44 entré en La Gaceta. Antes trabajé en otro diario muy pequeñito, muy, muy, éramos 4 o 5 gatos, que se llamaba La Flecha. Ahí me pagaban 40 pesos por mes. Un vigilante ganaba 60. Un maestro 80. Después pasé a la opinión, a la unión, perdón, que dirigía un estupendo hombre que se llamaba Julio Previch. Cuando vino la revolución del 4 de junio, del 43, lo clausuraron al diario. Porque era un diario pro-aliado, democrático, en contra de la dictadura que se había instalado con el golpe del 4 de junio, que primero fue Ramírez, después fue Farrell, y que desembocó en el 17 de octubre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo, cuando clausuraron la opinión, yo pasé a la Gaceta. Empecé en una tarea muy importante, que era en grudero. Es decir, yo tenía que recortar los artículos, pegarlos en una cartulina y guardarlos en un sobre en el archivo. Pero a los 6 meses, me acuerdo que necesitaba un ayudante, don Ricardo Chirredano, que hacía espectáculos. Y yo lo empecé a ayudar haciendo cositas de cine, cróniquitas de cine. Y pasé a la redacción. Y de ahí, hasta el 66, que vine a Buenos Aires, trabajé en la Gaceta. Y acá trabajé en primera plana y en la opinión, en la cual tengo muy buenos recuerdos, porque ahí conocía a seres encantadores. Subordinado mío en la Gaceta fue Tomás Eloy Martínez, que empezó como pizarrero. Es decir, poniendo las noticias en la pizarra, las letritas en la pizarra de la Gaceta. Y un día me traje una crónica de cine. Yo le hacía solo la página de cine, me veía 6, 7 películas por semana. Entonces, entró como ayudante mío. Y en el año 58 viene la democracia, en esos breves lapso de democracia que tenemos nosotros, y lo elige en gobernador a un viejo amigo mío, don Celestino Gelsi. Y él me dice si quería ir a la dirección de cultura. Y dije, con el mejor bus. Llegué allá y me encontré con una catástrofe espantosa. Primero era una repartición centralizada. Es decir, no había autonomía. Yo tenía aproximado, yo ganaba en esa época 4.000 pesos. Fíjate, de 40 a 4.000. Primer sueldo 40, la inflación, ¿eh? Ya estábamos en un periodo inflacionario. Tenía 20.000 pesos anuales para gastos culturales. Y me encontré con una serie de cartas que reclamaban el pago de actos culturales 2, 3 años o 4 años atrás. Me acuerdo de una carta que había de Lift de acá de Buenos Aires que habían pasado y habían dado 5 o 6 funciones para la dirección de cultura con el diario Diana Frank. En esa época estaba Jordana Fine en el elenco de Lift. Bueno, entonces hablé con el gobernador y le dije, mire, vamos a hacer una experiencia acá inédita. Vamos a hacer una repartición autárquica, descentralizada, con fondos propios. porque esto no puede seguir así. Yo tengo mi sueldo, 5 sueldos míos, es el equivalente a 20.000 pesos de todo el año, que alcanzaba para un salón, dos conferencias y nada más, se acababa la plata, no se podía salir. Por eso era la deuda que tenía. Y me dice, bueno, tráeme un anteproyecto. Yo me puse a trabajar todo ese año, desde mayo, que a mí me nombraron, hasta octubre. Y, mientras tanto, yo iba a la Dirección de Cultura, pero más me la pasaba en el Ministerio de Gobierno, porque a mí me han nombrado Secretario General del Ministerio de Gobierno a cargo de la Dirección de Cultura. Así que, por el mismo precio, dos reparticiones. Estaba un querido amigo mío, el doctor Romano Norri, de Ministro de Gobierno, y armamos un anteproyecto, en el cual se creaba el Consejo de Difusión Cultural, que tenía como rentas propias el 5% de los Juegos de Azar. Lotería, Casino, Quinela, porque todo eso se creó en el Gobierno de Gelsi. Lotería, Casino, Quinela. De manera que, cuando yo me fui, dejé la repartición con 4 millones y medio de pesos, 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 de 20 mil a 4 millones. Bueno, entonces pudimos hacer muchas cosas. Creamos los elencos estables, el teatro estable, el ballet estable, las orquestas de cámara, los conjuntos de cámara estables, etc. Creamos los conciertos didácticos, íbamos por toda la ciudad del interior con un relator explicando qué era, Mozart, etc. Por ahí los gauchos una vez, decía, ¿por qué no tocan la cuparcita? Nos gritaban. Pero le dábamos, hacíamos Mozart, hacíamos Schubert, cosas livianas y además se le explicaba quién era, una pequeña biografía del autor, qué era la estructura, etc. Tuvimos un éxito barro. Y después, porque estaba dividido el consejo en distintas ramas, por ejemplo, estaba la parte de cine y literatura, música, la otra, después artes visuales, después estaba teatro, teatro y danza, y había una presidencia con un tesorero, un secretario, etc. Y teníamos entonces todo lo que entraba, ya sea por cobrar entradas o por lo que nos llegaba del casino, de la caja popular, etc. Iba una cuenta que se llamaba Fondo de Cultura de la provincia de Tucumán. Y con eso disponíamos de una buena cantidad de obras. Además, en teatro, por ejemplo, yo me acuerdo que se podía reinvertir. Cobrábamos muy barato la entrada. En esa época se cobraba un peso, no, 50 centavos la entrada costaba, que era un paquete de cigarrillos o comandos. Pero lo que entraba se lo podía reinvertir nuevamente. Los contratos eran anuales del elenco, tanto del ballet como de los músicos y todo lo demás. Y funcionó eso casi 20 años. Cuando llegó el golpe en el 76, llegó a Tucumán el Salvador y destruyó todo. Le quitó la autonomía, autarquía, volvió otra vez a hacer una repartición centralizada, semi-general, no-mi-general, cuerpo a tierra, firme descanso, barrió con todo, el señor Busi. Entonces, volvimos otra vez a las angustias, a que no hay plata, a que los recortes se hacen normalmente. Llega un momento que ya no tenés plata para nada, tanto te han recortado, nada más que los sueldos de la burocracia. Y he tratado infructuosamente en estos últimos años cada vez que llega un gobierno, decir, ¿por qué no volvemos? Y ahí el clamor general, porque los actores, los pintores, todo, están otra. Están algunas estructuras, porque después de Busi llegó un otro general, Montiel Forzano, que era muy culto, le gustaba el teatro, le gustaba la música, le gustaba la ópera, le gustaba la pintura. Y en esos años y medio, dos años que estuvo, recompuso los elencos estables, pero no la autarquía financiera. Y esa es la tragedia, que ahora están sin un peso a veces, cobrando los sueldos los actores, los músicos y todo lo demás, pero no hay la posibilidad de producción. Nosotros hicimos una gran cosa, que fue casualmente el septiembre musical. El septiembre musical fue idea de David Lagmanovic y de Oleg Cosareff, que fue fundador de la Camerata Bariloche. Que era una cosa parecida al mayo musical fiorentino. Todo un mes hacer música, en todos lados y en todas partes. Tuve el día de la música en Francia, todo el mundo hace música. y el primer encargamos composiciones para los compositores argentinos. Rodiarizaga hizo una cosa para que se grababan discos. y había plata para todo. Pero a partir de la eliminación del consejo, volvimos otra vez a hacer, desgraciadamente, esas reparticiones que no sirven para nada, las direcciones esculturas de provincia que no sirven para nada porque nunca tienen plata. Y ahí van a parar casi siempre los políticos fracasados. Por eso hay directores de esculturas parteros. No tengo nada en contra de los parteros. O comerciantes, ilustres comerciantes. Pero no tiene nada que ver con... Esto era una corporación manejada por los propios artistas, por los propios dueños. Porque además tenía otra cosa importante y eso es lo que le hubiera dado rabia al mandamás de entonces. Que había fueros de la cultura. Es decir, los miembros del consejo, su presidente, eran nombrados por cuatro años con acuerdos del Senado. Y no eran removibles sino por causas penales, muerte o enfermedad incurable. Es decir, que como ahí creen los políticos creen que la dirección de cultura es dirección de propaganda que con la cultura van a ganar votos y no es cierto, eso no es cierto. Es parte de la educación por el arte, es como si quisieran que la dirección de escuelas, el consejo de escuelas fuera parte de un aparato de propaganda y no es. O se enseña a leer y escribir o no, o se educa por el arte o no. Entonces, ahí era el juego de lo saco y lo pongo, lo saco y lo pongo. Mira, en los cuatro años que ha estado este buen hombre Buccia, cuatro, cuatro directores de escultura, uno por año. El primero duró un poquito menos, duró tres semanas y media. No sé por qué él ha hecho a una ilustre crítica de arte, ¿no? Le echó. A Celia Terán la echó porque era así. Recibía a las maestras con la pistola sobre el escritor y esas cosas. Bueno, ya pasó, ya se fue. Esperemos que alguna vez vuelva el consejo. ¿Querés saber otra cosa más? ¿Cómo fue tu acercamiento a la dramaturgia? ¿Por dónde entraste al teatro? Y yo entré al teatro por la crítica teatral. Porque cuando entré a la Gaceta hacía crítica de teatro y cine o de cine y teatro. Menos trabajo. Porque al señor a quien ayudaba, don Ricardo Chirredano, era un dramaturgo peruano que se tuvo que exiliar en Tucumán cuando la dictadura delegía en Perú. Nosotros en Tucumán hemos tenido ilustres peruanos como Carlos Aitor Castillo, gran pintor, como don Julio Castillo, gran crítico de música, como este señor Ricardo Chirredano, o bolivianos que por la guerra del Chaco tuvieron que exiliarse como Cassiano Flores Franco, gente culta que vino y se integró en el medio y fueron cosas muy importantes. Gran poeta, Chirredano, dramaturgo también. Entonces, por ahí me entró el amor al teatro. Y después, no solamente contento con dar palo, me empecé a meter en los grupos vocacionales que después se transformaron en independientes. Primero era vocacional. y mis primeras armas como autor la hice en un conjunto que se llamaba El Cardón, el primer conjunto vocacional con sala propia. Porque era un grupo de amigos que hacían teatro y de pronto descubrieron que había un sótano en un café frente a la plaza que estaba desocupado. Enorme sótano. Entonces, fueron y lo hablaron al presidente de la Peña El Cardón, Bravo Figueroa. Dije, mire, Bravo, nosotros queremos eso, pero como somos tan pibes, no nos van a dar ustedes, una persona grande, la institución que usted preside, nosotros vamos a hacer el elenco estable de la Peña El Cardón. Vaya, pídanos ese sótano. Nosotros limpiámoslo, revocámoslo y nos pusimos a trabajar. Hicimos dos salas en ese sótano, una sala para artes plásticas y otra sala para teatro. Tenía 100 localidades el teatrito. Era nada más que el escenario. En esa época no teníamos plata para reflectores, para spots. Entonces, de los tarros de Café Águila hacíamos reflectores. ¿Qué año era, Julio? En el año 50. Y ahí también nos clausuraron al teatro porque hubo un intendente al cual le llegó la noticia de que nosotros dábamos obra de un peligroso autor soviético llamado Anton Chekhov. Porque decíamos la petición de manos de Chekhov, las abritas cortas de Chekhov. Entonces nos clausuraron. Por suerte alguien le dijo es bárbaro pero Anton Chekhov se murió en 1905, la revolución fue en 1917, no tiene nada que ver, es un prócer de la literatura mundial. Entonces nos levantaron la clausura. Así. ¿Cómo eran los años 50 la actividad teatral allá? Y bueno, era todo a pulmón, como te digo. ¿Pero había muchas? Y había cuatro o cinco conjuntos independientes. Estaba el carro de Tespi, Teatro Arte, el Volantín, nosotros. Pero ¿qué es lo que pasaba? No había sala. Las salas quedaban vacías en el mes de noviembre, fines de noviembre, el del Teatro Alberti. Había dos teatros, el Alberti para las compañías en gira y el San Martín, que lo hicieron en 1916 y que desde los años 20, 30, estaba cerrado y nunca más se utilizó. No se utilizó nunca. Hasta que nosotros llegamos al 58 y lo abrimos. Se daban algunos conciertos de la filarmónica en el San Martín o de la orquesta sinfónica en la universidad. Pero teatro, no. No se hacía. Ballet, no se hacía. Danza, no se hacía. Entonces, no tenía nada ese teatro cuando nosotros llegamos en el 59, pero es con la ley ya, con la ley y los fondos y todo lo demás. Yo me acuerdo que en el verano del 59, nosotros lo contratamos a Rodríguez Muñoz para que hiciera un seminario e hiciera el elenco estable que salía del seminario. Y estuvo el pobre dos años ahí en Tucumán. Entonces, nos vinimos, me acuerdo, a Buenos Aires a la casa Fulsam, que ya creo que no existe, a comprar reflectores. Compramos 35 reflectores y pusimos los spots como corresponde, los de Baliza, los primer puente, segundo puente y todo lo demás. Y lo contratamos a Luis Diego Pedrera para que enseñe escenografía y todavía los alumnos de Luis Diego son los escenógrafos de Tucumán que a su vez están formando nuevos escenógrafos. O sea que hay elementos, ¿hay dramaturgos en tu familia? Sí, 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 está Alcina, hay varios dramaturgos, el Barracín, está el Salenga, hay cuatro, cinco. No, no, no solamente yo soy el único que ha escrito teatro. Me refiero que ha tenido su propia gente, escenógrafos, hay directores. Bueno, ya se formaron los directores porque además nosotros en el año 83 cuando viene la democracia, el 84, lo nombra el rector a un amigo mío, Salinas, y viene a ofrecerme la dirección del Departamento de Arte de la Universidad y le digo, no, oye, yo ya no me puedo mover a Tucumán, yo ya estoy acá instalado, hace años, cuando yo hago una biblioteca tengo dos mil volúmenes, vos te imaginas lo que es, tengo que conseguir casa y todo, vender todo, no quiero, acá, acá, yo ya estoy, yo llevo todo lo que quiera. Entonces le dije, mira, lo importante acá es crear la escuela de teatro en la universidad porque Bussi la había cerrado al conservatorio de la provincia diciendo que ahí eran un semillero de marihuanero, de prostituta, vagos y borrachos porque esos son los actores, y la gente de teatro es marihuanera, prostituta, borrachos, etcétera, y vago, eso de no trabajar, de disfrazarse, subir a un escenario y no laburar como Dios manda. Y entonces se creó la escuela de teatro y se creó la facultad de arte en Tucumán y entre los candidatos el que ganó fue Juan Antonio Tríbulo que era el que tenía todo porque había hecho los cursos de pedagogía teatral en el Conservatorio Nacional. Además era egresado de la universidad de los cursos de Fessler, egresado del Conservatorio Nacional, hombre de teatro, miembro de la Comedia Nacional porque había trabajado con Graciano en la Comedia Nacional, tenía todos los antecedentes ganó y fue punto. Y ese es el semillero de escenógrafos, de dramaturgos, de actores, de directores, ahora que ya lleva desde el 84 al 91 casi 20 años, 20 generaciones, 18 generaciones que van saliendo de ahí. Este algunos muy buenos actores y ese movimiento ha dado como resultado que se escriba el teatro en Tucumán porque los pioneros han sido la generación nuestra. Pero, por ejemplo, está Carlos Alcina, Carlos Alcina es un excelente que además vive en Tucumán pero tiene una trascendencia nacional e internacional porque ha sido ayudante de dirección de Darío Fogo, cinco años en Italia y dirige teatro en Porto Alegre, lo llaman a dirigirte, además escribe teatro, es director y todo lo demás. Es un movimiento muy importante de teatro en Tucumán, muy, muy importante. Ahora, vos como hombre porteño radicado acá en Buenos Aires. Como hombre tucumano. Digo, como hombre tucumano radicado en Buenos Aires. Todavía no me han dado el pasaporte que había la sede de porteño nacionalizado. todavía soy tucumano. ¿Cómo ves al teatro de Tucumán desde Buenos Aires? Yo lo veo, porque yo voy constantemente, lo veo al teatro. Sé las carencias que tienen, tiene muchas carencias, porque un actor en este momento del plantel está ganando, hay 12 actores del plantel y está ganando unos 450 pesos por mes un actor. Es decir, tiene que tener otras cositas por ahí, rebuscárselas para redondear mil pesos para poder vivir. Pero siquiera eso hay. Antes había el teatro universitario, que lo hizo polvo también Bussi cuando fue. Y cuando volvió la democracia, no lo volvieron a poner la Universidad de Tucumán. Prefirió hacer la escuela y no el elenco pago. Y estaba la comedia municipal, había tres teatros pagos en un momento determinado, tres teatros pagos. A un promedio de 10 actores, eran 30 actores que vivían del teatro, porque vivían del Estado, municipal, provincial y nacional. Bueno, desaparecido el teatro de la universidad y están infructuosamente tratando de reflotarlo a la comedia municipal, algo están haciendo, faltaría, queda únicamente el teatro estable. Pero el teatro estable está pasando por una crisis, porque como hubo una ley de que no se podía ni contratar ni nombrar nuevos empleados públicos, que eso no ocurría antes, porque ahora los actores han pasado a ser empleados públicos. entonces resulta que tenemos no hay ni actores jóvenes ni damistas jóvenes, primera dama, etc. Están bastante veteranos ya, habría que hacer al caer el día o hoy ensayo hoy, entonces estén todos los gerontes, pero así todos se dan maña para hacer temporadas como sean las cosas, porque además pasa una cosa, el teatro estable debe tener unos 200 o 300 trajes en su ropería de las obras que se han dado, porque se han dado obras importantes, mira, al teatro estable lo dirigió Armando Dicépolo, Eugenio Dibor Pinto lo ha dirigido lo mejor de lo mejor de Buenos Aires y de América Latina, porque nosotros tenemos más trato con los chilenos, los chilenos venían a dirigir a nosotros, como era el caso de Eugenio que era director de la Católica, del Teatro de la Católica en Chile, y ¿qué Eugenio? Dibor, Eugenio Dibor Pinto que era director que llamó Cuarto y que fue un gran... hizo, por ejemplo, hizo Moldillera, hizo Shakespeare, hizo... de todo, y de los nacionales, todo el repertorio de los saineteros, del grotesco de Dicépolo, se han hecho, se han hecho por lo menos unas 400 obras, 450 obras en los 40 años de vida que hemos cumplido este año. En abril se han cumplido 40 años. 40 años, de actividad en la Argentina, de actividad cultural, es un fenómeno increíble. Todavía no podemos reponer la comedia nacional que existió en una época, en la época Kunil, que desaparece y ahora se contrata así, pero como cuerpo, como cuerpo. La comedia nacional no existe. ¿Cómo se ve desde Tucumán el teatro de Buenos Aires? Y el teatro de Buenos Aires se ve más que más que el teatro se ven las figuras que aparecen en su cara en la televisión. El teatro a raíz de la crisis económica donde vos tenés casi el 35, 40 por ciento de la población desocupada o subocupada y la clase media totalmente aplastada que era el gran semillero del público. El teatro estable ha hecho cosas como esta, por ejemplo, en materia de público. Hizo dos temporadas de marzo a noviembre, de martes a domingo, el teatro lleno con el Burguet Gentilhombre. Una temporada íntegra con la ópera de Dos Centavos dirigida por Díaz Ulloque. Una temporada íntegra con Isabel de Inglaterra de Brückner. Cosas así. Entonces, otro amigote mío que es una maravilla de persona de inteligente que ha descubierto que para llevar al público hay que hacer como en el judo. Aprovechar la fuerza del adversario para vencerlo. Es decir, David contra Goliat. David somos nosotros, Goliat es la gran televisión que llega a Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha contratado una figura muy conocida de la televisión como Luisa Culió, Betiana Bloom, etcétera, etcétera, y los lleva y les pone un elenco de Tucumano y se llena porque por atrás de ir a ver la figura que ellos conocen esa clase media y le dan buen teatro, buen teatro nacional y buen teatro de repertorio. dejamos acá un momentito que van a cambiar de cassette. ¿Qué haces, Julio? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te integraste al teatro? Y yo otra vez yo me integré del teatro porque yo entré como ayudante de Ernesto Show en primera plana. Ya está grabando, ¿no? Entré como ayudante de Ernesto Show en primera plana. Yo no hacía crítica del teatro sino que hacía las notas preliminares. Entonces, me fui relacionando con la gente del teatro de Buenos Aires. Yo me acuerdo que traje de París porque antes de radicarme acá y yo me fui a la Gaceta en octubre del 66 me fui a Francia porque yo había estado en Franciana del 61 al 60 a fines del 63 estuve en Francia con una beca de periodismo. Entonces, cuando yo me vine acá me fui a Francia fines de octubre hasta marzo que ya me había prometido Tomás Elón el puesto de primera planta entonces me fui a tirar los pocos pesitos que tenía ver mis viejos amigos de la época de la beca etcétera, etcétera y venir a trabajar. Pero en primera plana trabajé como ayudante de Ernesto Show haciendo esa tarea ¿no? de la tarea digamos así de la presentación de los espectáculos entrevistas la crítica la hacía el maestro y entonces ahí me relaciono me acuerdo que los primeros las primeras notas que yo hice en primera plana fue a Cogan a Jaime que acababan de comprar los independientes y le pusieron Pairó y estaban ensayando el beat rock de Megan Terry que para mí era toda una novedad nunca había visto un musical en donde hubiera el transformacionismo que planteaba Megan Terry ¿no? que el mismo actor hiciera varios personajes sin maquillaje sin cambiar vestuario me acuerdo que trabajaban con unos overoll así bueno y ahí me hice muy amigo de ellos después me hice muy amigo de Alfredo Sema los vi construir el teatro del centro cerrucho y martillo en mano le hice una página sobre los últimos independientes se llamaba la nota y me hice muy amigo y entré yo había traído de Francia en esa época porque había visto mucho teatro en París una pieza que me agradó muchísimo de René de Valdía que se llamaba El viento en la rama del Saza Frás que le cambiamos nombre y pusimos Rockefeller en el Far West y se lo llevé a Alejandra Boero que acababa de cambiarse a donde hoy está el teatro lunar ¿no? te llevé mi traducción y estaba Enrique Pinte Miguel Ligero Alejandra etcétera etcétera y y le encantó y pusieron ensayar y fue mi primer trabajo que yo hice como traductor para el teatro y después yo escribí ahí una orita de teatro que se llamó Vecinos y Parientes y se la llevé ya no a una compañía de teatro sino una se la llevé con otras obras mías a Daniel Divinsky que en el año 70 me la publicó en la colección que empezaba a hacer de teatro ¿no? y fue la publicada y esa pieza circuló por todo el país se dio varias veces se dio en los lugares más increíbles entonces dije yo en lugar de andar con mi pieza bajo el brazo buscando un elenco voy a editar entonces llevé mis piezas al centro editor lo llevé a corregidor lo llevé a ¿cómo se llama? a mi amigo Valle de esta editorial que publica mucho teatro Torres Agüero exactamente etcétera etcétera y tienen validez las primeritas obras que hice en Tucumán ¿no? de esas primeras obras yo estrené sorpresivamente este en el año 79 para inaugurar la sala Cunil Cabanilla y Globa Farsa de Misterio que eran tres obritas en un acto de los tres géneros este que habían sido puestas en Tucumán por los conjuntos independientes por el cardón alguna etcétera etcétera y acá se juntaron en un solo espectáculo y con eso se inauguró la sala Cunil Cabanilla del San Martín mi amigo Kivestay sin decirme nada la leyó no sé cómo cayó en su mano y le gustó y dijo bueno vamos a poner esto antes me había puesto ya en el año 73 72 73 vecinos y parientes con Juanita Hidalgo Miguel Ligero Nini Gambier Graciela Araujo en el San Martín que desgraciadamente la cortaron porque había en esa época una disposición que decía que la pieza tenían que durar 30 días si no hacían una media pasaban otros 30 días pero el amigo Ponferrada le tenía ojeriza a esa pieza porque había sido elegida por la dictadura de Lanuse y dice mire yo no 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 tengo nada que yo soy un autor acá el señor que era director del teatro me la he elegido no me la he elegido el general Lanuse no tengo ninguna amistad ni lo conozco el general Lanuse ah no 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 tuvo 30 días teatro lleno la sacó así que acá casi no se ha visto esa obra digamos así como si hubiera podido estar un año en la en la yo soy más conocido en el interior que en Buenos Aires a consecuencia de que yo edito la obra yo edito la obra y en lugar de pedir el 10% de los derechos de autor pido el 10% del libro entonces los coloco a los directores en Mendoza en Córdoba en Santa Fe en Rosario en Salta en Tucumán este yo me acuerdo que una vez Bonet me dice mira yo estuve en Comandante Piedra Buena y está mandando una obra tuya cambiemos los papeles ¿cómo habrá caído eso? no sé porque además sé que una farsa mía farsa de Rico Tarú y el doctor Gañote la daban en el circo en un circo en el Chaco una farsa que se llamaba no me acuerdo como se llamaba era una una farsa y yo me enteré por Argentori porque vi la liquidación Circo Totó Circo de los hermanos Medina no me acuerdo cuál era tantos pesos por la farsa entonces sigo estrenado en un circo si yo hubiera sabiante me tomo el avión el tren y me voy a ver una pieza mía en un circo me parece una maravilla una delicia ¿cuiste un autor prohibido? ¿cómo? ¿fuiste un autor prohibido? no porque autor prohibido no ha sido por una razón muy sencilla porque aquí estrenado muy poco en Buenos Aires estrenado muy poco estrené vecinos y parientes en el 73 y en el 79 es lo que haga farsa y misterio todas las obras mías que serían Risqué han quedado en libro y como no agarran los sensores los libros sino agarran las piezas y apuestas y todo lo demás no son muy afectos a la lectura teatral ni a la otra ¿no? entonces nunca me han prohibido los libros no me lo han prohibido y algunas que son terribles que dicen barbaridades etcétera etcétera pero el hecho de no de haber tenido perfil bajo me ha salvado de la censura de la prohibición y todo lo demás ¿cuando escribís sos tucumano? ¿se nota que sos tucumano? mira por los temas no por el lenguaje porque nosotros nos hemos la generación nuestra se ha creado peleando contra el folclorismo contra el color local el decir huija mijo venga para acá todas esas cosas de pseudo gauchesca de la literatura autóctona indigenista por lo que nos pareció una plaga siempre no, los temas nos interesan los temas que en cualquier parte del mundo son universales no es la envoltura no es el celofán del lenguaje el celofán del lenguaje nos interesa mis horas son mucho más tucumana por los temas que trata las situaciones que hay este porque no es lo mismo el hambre en Tucumán que el hambre en Buenos Aires no es lo mismo la muerte en Tucumán que la muerte en Buenos Aires no es lo mismo el orgullo de un patriciado en la lona venido a menos que el orgullo de los nuevos ricos en Buenos Aires ¿hay alguna obra que refleje la etapa de represión la etapa de la dictadura la etapa de la guerrilla en Tucumán? bueno la primera obra que yo te cito es la obra de Carlitos Ansina limpieza limpieza por ejemplo es vos sabés que cuando Bush era gobernador de Tucumán iba a ir de visita a Videla entonces lo que hizo Bushi es levantar altas tapias con tejas españolas alrededor de las villas miserias para que no se vea y a todos los mendigos de Tucumán los cargó en camiones y los tiró en Catamarca ¿no? ¿cómo es posible que el general Videla pueda ver a todos los mendigos como Pacheco el hindú Loco Vera todos los mendigos que había en Tucumán que eran instituciones los cargaron en un camino y los tiró entonces Carlitos Ansina hizo eso ¿no? ¿qué hacían los mendigos en la frontera? ¿no? este si saben por qué lo habían llevado y lo habían tirado si no hacían nada es terrible la pieza es terrible pero acá no se la conoce porque estamos incomunicados nosotros en el interior estamos en la misma condición que la incomunicación que tenemos con Chile con Perú con México ¿vos sabés cuáles son los últimos grandes dramaturgos mexicanos? no ¿vos sabés cuáles son los últimos grandes dramaturgos chilenos? no ¿y vos sabés cuáles son los últimos grandes dramaturgos tucumanos? no porque después de la General Paz es tierra de nadie tierra incógnita mira lo más terrible de esto es que uno se entera de la actividad teatral por revistas de teatro norteamericanas por ejemplo la revista de de la toland drama review que viene en portugués en castellano y en inglés y ahí tenés todo lo que se está haciendo en latinoamérica ¿sabés quién es quién? y no hay una revista argentina de teatro que nos diga quién es quién en toda américa latina pero de acá de acá ahora ¿cómo es la relación Julio entre San Miguel de Tucumán y el resto de la provincia en materia teatral? es que somos muy chiquititos la provincia de Tucumán si vos te fijás en el mapa es una provincia chiquita muy chiquita es decir de Tucumán hasta la frontera sur Catamarca y debe haber 80 kilómetros 90 kilómetros por ejemplo 10 kilómetros hasta Famayá hasta Lule 15 kilómetros hasta Famayá 20 kilómetros hasta Cherale 40 kilómetros hasta Montero está muy poblada muy poblada con pequeñas poblaciones grandes ciudades regulares me hace acordar mucho a Europa en materia de población si vos te das cuenta que nosotros tenemos el 40% que tenemos 40 habitantes por kilómetro cuadrado bueno la Patacón tiene medio no sé cómo hace el otro si de arriba o de abajo el medio habitante no sé nosotros tenemos 40 es lo más poblado que hay del interior del país no es Buenos Aires bueno la capital ya se sabe aquí estamos como piojo en costura pero Tucumán tiene eso de manera que el hecho de que los conjuntos puedan viajar del interior van en el día salen en una combi en un camión llevan con los trastos lo llevan y vuelven a la noche a la casa no hay problema en ese sentido aparte en algunas ciudades se han formado se arma se desarma conjuntos vocacionales independientes etcétera etcétera en mi época había un servicio de asistencia técnica a eso a eso a esa gente había la posibilidad de que esa gente tuviera este asistencia técnica porque no hay que dar plata para que pongan obra porque te van a poner unos horribles Shakespeare sino hay que ponerle un profesor de arte dramático un profesor de escenografía que le enseñen a hacer los trastos y todo lo demás un profesor de dirección teatral que saque director y después viene solo lo demás viene solo esa es la asistencia técnica después el director sabrá iluminar el escenógrafo sabrá iluminar el director sabrá los actores tienen que saber actuar y ser consciente de las propias limitaciones para no poner porque casi siempre cuando uno es joven y está sin control y bueno total Shakespeare no protesta está muerto nosotros lo hacemos terrible lo hacemos Ricardo III o cualquier cosa Enrique V Macbeth así es por el farmacéutico de la esquina está bien que hagan teatro pero que tengan asistencia técnica y yo creo que ahora con esta creación que ya llevan varios años la escuela de teatro de la Universidad de Tucumán los egresados están haciendo ese apostolado yendo al interior a dirigir en Tafi Viejo en Famayá en Montero en Aguilares en Concepción etcétera en Villa Alverde son ciudades grandes ciudades de 20 30 50 mil habitantes y 50 mil habitantes ¿qué fue lo que te atrajo a Buenos Aires? la falta de trabajo en Tucumán porque yo me peleé con el diario de la Gaceta y si yo no trabajaba en la Gaceta que era el único diario entonces dije bueno ¿qué voy a hacer acá? vender vallenita la peatonal entonces lo único que había aprendido era escribir a escribir a ser periodista y como no había otro diario entonces dije bueno me voy y me vine acá como ya que yo tenía trabajo en primera plana además pagaron el doble de lo que ganaba en Tucumán me vine para acá tranquilamente ¿y cómo ves actualmente la realidad del teatro en general? y bueno está como cuando vinimos de España igual es decir yo tuve una idea cuando el gobierno de Alfonsín y que estaba de Secretario de Cultura mi tan recordado amigo Casas Bella hemos progresado mucho la creación del Instituto Nacional del Teatro ya es una cosa importante porque le va a dar posibilidad de asistencia técnica para que compren spot para que no hagan los spot con tarros de café águila para que compren spot realmente los de Río Cuarto los de Choele Choele el teatrito de Choele porque en el interior hay salitas hermosas porque los inmigrantes trajeron el teatro acá la sociedad española la sociedad italiana la sociedad asturiana la sociedad gallega hicieron unas salitas divinas 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 que están cerradas o las utilizan para baile entonces ahí se puede acertear pero no tienen no tienen una consola de música una consola de luz no tienen luces no tienen bambalinas no saben hacer un decorado no saben todas esas cosas pueden comprar con los subsidios que le está dando el Instituto de Teatro ruego al Dios que no me lo que le den la plata al Instituto que por amor de Dios las nuevas autoridades no hagan esos ajustes que hacen en la cultura en la educación siempre bueno se consiguió la autarquía del Cervantes también que yo sé que vos estuviste claro quería yo quería la autarquía del Cervantes casualmente pero iba más allá todavía como ya en la Comedia Nacional yo tuve elaboré un plan de reglamento y sistemas y todo lo demás de la Comedia Nacional porque la Comedia Nacional no puede viajar al interior por los costos es una barbaridad tener que trasladar 14, 20 personas y llevar espectáculos a la Quiaca o a Tierra del Fuego no puede viajar entonces aparte de la autarquía yo pensé que había que hacer elenco uno capital federal dos tres cuatro cinco y seis seis regiones capital y cinco regiones por ejemplo corriente Mesopotamia ¿no es cierto? que puede ser corriente Formosa Chaco Santa Fe o Rosario Córdoba Cuyo y la Patagonia y el norte argentino elenco profesionales rentado ¿por qué? porque si no hay un elemento estético referencial los conjuntos van a seguir haciendo mamarracho y un ejemplo de la fiesta nacional del teatro vienen del interior pobrecitos con mucha buena voluntad pero son horribles las puestas horribles los actores asistencia técnica y que tengan una referencia estética de un nivel para que no puedan hacer más estas cosas que se hacen a pulmón como Dios los ayuda etcétera etcétera quedó en agua de borraja porque ya salió hubo un problema en Tucumán con la universidad porque la universidad ponía la sala y el pago de los actores de Tucumán lo iba a poner la dirección de cultura elenco número 2 después vamos a hacer los nuevos concorrientes elenco número 3 si Tucumán tenía Catamarca Salta Cucuy Santiago del Estero y Tucumán para ahí sí puede hacer gira porque con un camión dos camiones y un ómnibus va el elenco lo mismo pasa en Cuyo está en San Juan en San Luis o en Mendoza el elenco puede girar hacer gira ahí no hay problema y hay teatro que se los puede equipar muy bien y hay actores y si no hay actores hay que preparar un seminario de la escuela de teatro de Mendoza que la ha tenido la Chondolmacheva de la cual salió Polítian salió grandes actores hay buen teatro en Mendoza ¿por qué no puede tener un elenco el elenco número 2 3 o 4 de la comedia nacional ahí tiene que pero parece que tener una voluntad política una voluntad política que hay que así como la autarquía le tenés que dar autarquía y mi plan se basaba la forma jurídica era la del teatro nacional popular de Vilar en Francia porque es mejor imitar bien que inventar mal una buena copia mejor que una mala invención si en Francia se inventó el bidet y en Inglaterra el watercloth y se inventó el código de Napoleón y se inventó los teatros subvencionados copiemos la ley francesa de los teatros subvencionados que le da una autarquía de autonomía a cada uno de los elencos de la comedia nacional pero hay que tener una voluntad política y no puede ser que este seis meses un director de cultura como en la época de Alfonsín también acepte un lado que me pongo yo que estuvo Gorostiza que estuvo Aguini que estuvo fulano Mengano en los seis años cada 18 meses había un director de cultura no se puede hacer ningún plan no se puede trabajar hay que respetar a la gente si uno elige una persona de calidad como Gorostiza como Aguini o como Ramiro de Casabella o como lo que sea déjenlo trabajar no es político por amor de Dios la cultura es cultura no es política hay una política cultural que otra cosa pero política política no es no es no hay rédito político ni con la educación ni con la política los políticos tienen rédito por eso es que no le dan mucho corte y siempre es un manejo así salí vos que me pongo yo las internas ¿Llegarías a cumplir otra vez la función pública? a los 77 años hija yo ya quiero estar con la nita escurra tranquilo en mi casa leyendo escribiendo viendo televisión escuchando música y saliendo a pasear de vez en cuando yo no yo creo que ya hay que dar paso a otra generación yo ideas puedo darle todas las del mundo tengo altos así de legislación el que quiera ir a mi casa le puedo dar legislación italiana desde el fascismo tengo las leyes italianas de teatro de cultura del fascismo tengo toda la legislación francesa tengo la legislación del National and the World of Art de los Estados Unidos lo que quieran tengo material material pero les doy para que lo pongan en práctica a mi no me metan más en lío ya no tengo ya no tengo ni fuerza ni gana yo creo que ya es cumplido yo ya he hecho en Tucumán y acá lo que podía hacer y a las otras generaciones que venga el relevo pasa la antorcha bueno te agradecemos muchísimo Julio de nada gracias por acordarte no por amor de Dios muchas gracias adiós gracias 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 por ver el video.